los cuadros y dirigentes tengan su teléfono con el mínimo de carga así pero yo les dije a ustedes que yo en cualquier esto es el momento clave para ellos que están oficiados ahora mismo hagan cualquier cosa para salir a la flote pero bueno era sabido que canel ahora canel está corriendo y barrero por toda la provincia pidiendo a la gente aguante no se nos ponga por el culpe de nosotros el culpe bloqueo sí así hay ustedes no le crean nada de la gente porque todo ha sido fatal ahora no van a tener 24 horas sin corriente quizás una hora con electricidad sería mucho si le dando ellos se declararon economía de guerra pero ustedes seguían mareado ahí escuchando a esa gente pero no atinaban a nada ya venían los apagones se lo venían advirtiendo que cualquier momento le iban a quitar todo y ustedes nada oye no es el sancho un abrazo mi hermano ah bueno y la gente estaba en la calle salió una de esos que yo vi en noticias de cuba que oye creo que era la carretera del morro carretera del morro de santiago de cuba está revuelto y eso es lo que falta eso es el principio esto es el principio de lo que va a venir porque ahora sí no hay muela canel no saquen mala habla cartera ese que sacan ustedes por el noticiero hablando de la desgracia ni sacan al ministro de ese viejo de energía que está tan viejo es como las tuberías de las de las de las termo eléctricas del país tan tupía la tubería como el cerebro de canel pues canel eres una meba pero saben y marrero una lagrimita ese marrano llorando la barra oye juan carlos abrazo hermano oye saludos gustavo mi hermano fernández aquí estamos echándole plomo a canel mira los chinos le quitan la plata porque no pagan desde londres vienen en eso para colvo aterrizó no sé quién con más turco por allá el dueño de las patanas porque tampoco le han pagado a estos chicos y para colvo se declaran que no tienen corriente con el pueblo de cuba una gente que por 65 años ha prometido que ellos han sido capaces de todo viste exploten por tráfico de estupefacientes dos candelas lo que tenemos aquí chico es un festival un festival lo que tienen completo y general completo y general ahora cuándo es que se la van a sentir no es que decían que podían canel no estaba de prepotente no es que no se la van a sentir que no se la van a sentir que no se la van a sentir dime papá yo tengo sangre, yo tengo que borrón tú sangre? yo tengo que borrón hay tú? ya voy a ambulanza voy a ambulanza voy a ambulanza ya no tengo, no tengo ambulanza voy ya pero yo no sé no estoy en laiosa chiquión adelgada está pues chiquitos estaría mierda oh bita ahora vengo con te ahora vengo con te no 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 ahora vengo ahora vengo ahora vengo con te de un amigo que tengo que alemán está conmigo aquí pero yo lo quiero pero tú eres atletico es fuerte a llevar el calcio una gente que han prometido por sesenta y pico de años que han podido todavía ahora no hay de nada de nada ni comida ni agua ni de azúcar ni pan ni nada que tenemos corriente que le vamos a dar que tenemos dinero en nuestra que estamos llenos que no pueden entrar que se yo pero siguen promoviendo las remesas envío de remesas a cuba envía tu MLS a tus familiares no vamos a financiar la dictadura se acabó se acabó no hay libertad no hay nada y si tú piensas que lo que estamos en Europa porque no la gente por aquí no habla aquí la gente no habla pero hacen las cosas y que el cubano sabe que con ustedes nada cuba en apagón pues claro que en apagón hace años tenga apagón cuba está ahora en black house se llevaron los cables lo vendieron en material primo y tumbaron el breque y ahora te están diciendo que compre tu panel solar una gente que por 65 años han prohibido entrar al país cualquier cosa sin vergüenza que son ay gracias por esas mil estrellas mi reina coño gracias que yo te la duplique mi hija eh ahora que compre tu panel solar y que entre tu plantita no si ustedes son ustedes son unos chantajitas ah ustedes son unos ustedes son unos chantajitas ahora compra tu panel solar una gente que hace 65 años no han dejado entrar ni un espejo del extranjero que todo era dimensionismo ideológico pues pusieron plantica de esa solar en las escuelas y la dieron como promoción ay Juan Carlos gracias por esa 20 estrellas hermano muchas gracias gracias que yo te la duplique eh y la ponía como promoción y como logro no han no han fomentado ni dejar desarrollar la electricidad limpia ni nada de ningún tipo eh que ahora se viene con que tu tienes que comprarte tus plantas donde pringas se van a comprar las plantas tu sozo carepiña tarru porque carajo que son todos son unos cínicos unos sádicos y el cubano que soporta todo eso coño que ustedes no se cansa que le estén metiendo el dedo caballero eh 65 años coño para que te vayas a decir ahora comparte tu mismo tu panel solar yo no te lo voy a comprar ellos lo venden eh y si lo venden a que precio te lo van a vender los abusadores de esos eh 65 años diciendo que ellos son capaces que pueden desarrollar desarrollar y que estamos fomentando el desarrollo de la tecnología empresarial y para nuestro pueblo para tener un mejor modo de vida y el mejor modo de vida si en el apagón peor que en el tiempo de la caverna peor que los cavernícolas damos carajo Maite Loto un abrazo hermano María Rosa un abrazo pica acabaron con los sueños de todos nosotros ah bueno con el que se lo dejó acabar porque yo sigo soñando con Cuba libre y Cuba va a ser libre porque ese es mi pensamiento ahí como si oye olvídate de eso es un pensamiento fijo que yo tengo con eso y Cuba va a ser libre ustedes machataron al cubano y que machata al cubano yo lo pongo a correr Dios está ahí en el cielo que no me dejan mentir tu machata en mi pueblo contigo tengo problemas Canen con el quien sea no contigo viste y todo se alinea para que la gente mala la culebra le muerde la cabeza nosotros estamos con Dios y ustedes andan con su infierno y